Quiero compartir con ustedes, con esta presentación, ciertos principios para la creación que utilizo, sobre todo creación de videodanza. Entonces, bueno, espero que sea agradable. El presente texto trata sobre una metodología de creación que permite abrir puntos de contacto entre tiempos y dimensiones tan distintos como pueden ser la temporalidad de un volcán y la vida de un ser humano, o la existencia de un cuerpo de agua y los bordes de piel de una persona. El tipo de experiencias que se tienen cuando pretendemos bailar con un volcán, con un lago o con la tierra misma, no tienen cabida en el mapa de interpretaciones que tenemos para la vida cotidiana. Por esto, es necesario, al entrar en un proceso de creación de esta naturaleza, detener las descripciones, construir un cuerpo visionario capaz de devenir volcán o cuerpo de agua, y además capaz de hacerte venir a las otras personas. El primer asunto es, pues, cómo hacerse un cuerpo visionario. ¿Qué nos dicen las formaciones geológicas y cómo las escuchamos? Las rocas cambian su forma e incluso su composición química al ser sometidas a las distintas fuerzas, condiciones que viven las formaciones geológicas en el largo transcurrir del tiempo de la Tierra. Los cuerpos de agua crecen, se reducen, cambian de forma e incluso pierden sus aguas por los deslizamientos de placas tectónicas, los cambios climáticos y demás movimientos del planeta que nuestra breve temporalidad humana no alcanza para observar. Pero los vestigios de esos tiempos no vistos están ahí, en las líneas de colores de las rocas, en las grandes extensiones de arena en las que no crece vegetación, por la salinidad que dejó el agua al evaporarse. Desde las metodologías de la investigación científica, para entender esos cambios geológicos, se observa, se mide, se escarba, se hacen análisis químicos y todo lleva a una cierta comprensión de lo que ha ocurrido y muchas veces permite prever lo que puede llegar a ocurrir. Nuestro asunto es encontrar cómo se puede, desde las artes, construir un acercamiento a esos cambios geológicos. ¿Cómo comprender la temporalidad de montañas, volcanes, desiertos y lagos, cuando su temporalidad excede por mucho en nuestra vida? Nuestra capacidad para observar algún cambio en ellos es extremadamente limitada en relación con los cambios que en ellos pueden ocurrir. Si nos tomamos el tiempo de permanecer, por 24 horas digamos, en el bosque, que se ha formado en las faldas de un volcán, podremos observar cómo cambian la temperatura, la luz, los colores, las sombras, el tipo de sonidos que se escuchan en las distintas horas del día. Si permanecemos varias semanas, seremos capaces de observar el movimiento de los seres vivos que habitan en el bosque. Quizá descubramos los cambios que surgen entre la vegetación, los caminos de los animales, pero incluso si permanecemos un año entero, aunque seremos capaces de observar cómo el bosque se transforma según la Tierra cambia su posición en relación con el Sol, lo más seguro es que no podamos reconocer ningún cambio en la estructura interna del volcán. En ocasiones extraordinarias, los cambios geológicos se presentan de manera abrupta en nuestra vida, como en los movimientos de las placas tectónicas que llegan a nuestros cuerpos como terremotos que nos acuden. Pero pocas veces nos detenemos a entender a la Tierra, casi nunca sabemos cómo se mueve y por qué se mueve así. En otros casos, como en el Popocatépetl, los cambios son más visibles. Sabemos que son peligrosos y por eso le observamos todo el tiempo. Este volcán en particular resulta tan atractivo porque sus cambios constantes y visibles hacen que su temporalidad sea más parecida a nuestra vida. El asunto es, pues, cómo acercarnos y bailar con lagos, volcanes, desiertos y ríos. Un cuerpo visionario que cae como una gota. Una pequeña gota pintada de color naranja penetra en el cuerpo desde el hombro. En su recorrido, la gota hace reír limpiamente a la bailarina. En su redondez, la bolita de agua deja ver historias que se fabulan en el mismo centro de la esfera. Como en un tobogán, la gota se desliza por el cuerpo, haciendo que la mano parezca rodilla, el pie pulmón y el corazón una bellota. Debajo de la gotera, la danzante se transmuta. Primero, sus partes cambian de sitio. Lo que algún día fue arriba, ahora va al centro, lo de adentro a afuera. La derecha subió a la esquina y la nariz escucha cuando la gota se desprende del agua. Las gotas que caen entran sin resistencia alguna aguando al cuerpo metamórfico. Cada una tiene una historia, una palabra, un color, un tiempo. Las historias que ahora se narran desde dentro de los cuerpos hacen coincidir tiempos dispares porque sus tiempos no corren en una sucesión de presentes. Lo irreconocible. Las gotas han hecho de la danzante un cuerpo de agua, un desierto o un volcán. La risa que provocan las gotas ha capturado a las memorias y a los pensamientos. Los ha encerrado en una jaula de hierro. Ellos no desaparecen en la nada. Solamente se ponen en pausa mientras la danza se despliega, mientras las gotas de agua forman su festín. Libre de memorias y pensamientos, el cuerpo de la danzante ha perdido los límites que predeterminan su mirada y su escucha. Se ha deshecho de sus formas y puede ahora, como cuerpo visionario, danzar con el volcán, el desierto o el sol. Ahora sí podemos empezar. La danzante está lista. Ha logrado desarmar su propia imagen y es capaz de escuchar la luz que habita en las gotas y ver los sonidos de sus historias. Una de ellas, redonda y pintada de naranja, decide encontrar el suelo. Explota, coloreando de naranja el universo. Su historia, el nacimiento del sol. La danzante es ahora fluida y andante. Vuelve su voluntad hacia el sol que desciende hacia las profundidades del abismo quemando sus propios demonios. La danzante, convertida en llamas, baja con el sol y experimenta la purificación que cada noche hace el astro para volver a la mañana siguiente, ya depurado, a llenar de color naranja las gotas que caen de las hojas. Un cuerpo visionario es, pues, un cuerpo que puede poner en pausa las descripciones del mundo que se sostienen con los pensamientos y las memorias. Es un cuerpo que puede debilir, en este caso, con las gotas de agua de rocío que se han acumulado en un árbol del bosque que está en la ribera de un lago azul. El devenir como un no hacer de la bailarina. Esta es la historia del devenir de la danzante, que primero, siendo cuerpo estructurado, no podía dejar entrar las gotas dentro de sí. La danzante estaba cerrada, anclada en una forma única. Era cuerpo dominado y habitante de un espacio cuadriculado. Las gotas se estrellaban en su cuerpo, rompiendo en mil pedazos sus historias, que caían en el silencio. Un día, cansada de sus maromas, la danzante se detuvo bajo un árbol y en un acto búdico decidió esperar a Il Inmóvito. Sus pensamientos, en su eterna maratón, parecían ahora más veloces que nunca. Corrían tan rápido que la mismísima luz se quedaba atrás agotada y sacando la lengua hasta el suelo, como si fuera un perro. Los ramos pensamientos, en su galopada, acabaron por desprenderse del cuerpo de la danzante, quien, siendo ahora voluntad sin forma, reía limpiamente, con su cuerpo abierto y penetrado por las gotas que caían de las hojas. Esa es la función del silencio y la inmovilidad en el proceso de hacerse un cuerpo visionario. Convertida en voluntad y carente de memoria o pensamientos, la danzante no recordaba cómo moverse, no se acordaba cómo era ella misma. Sentía su cuerpo, pero no tenía una imagen de él. Al escapar, el pensamiento dejó el cuerpo de la bailarina lleno de aperturas por las que las gotas de agua pudieron entrar y así comenzó a prepararse el devenir. Las gotas primero desarmaron la estructura fija del cuerpo, le dieron nuevas posibilidades de movimiento, nuevas direcciones que no partían de la memoria original del cuerpo de la danzante, ya que ésta había sido abandonada por sus pensamientos y recuerdos. La bailarina se encontraba ahora en un estado similar al de una persona recién nacida que sin descripción del mundo simplemente es. La caída, como un recurso para romper toda estructura preexistente del cuerpo, penetra en la danzante bajo la presencia de las gotas que fueron movilizando su cuerpo, permitiéndole aprender un movimiento que no se construye desde el pensamiento sino que emerge desde la experiencia de la caída de la gota. El cuerpo perdió sus límites porque el agua lo había convertido en voluntad pura y abierta, sin pensamientos o memoria y habiendo aprendido a moverse con el sonido de la luz que se descompone y con la imagen del sonido de la caída, la danzante podía ahora entender las historias que habitan las gotas que caen de las hojas. En este punto la danzante puede devenir pues se ha convertido en un cuerpo visionario. La historia, el nacimiento del sol, la madre que pare, las voces de los ancestros que viven en aquel brillante lago café, la comunidad de las hormigas, una ciudad que se traga a sus habitantes o el enorme volcán que corre lentamente, una laguna que perdió sus aves. La danzante es como una infanta, ya que ha aprendido a desplazarse pero su mundo es pura apertura y su disposición es devenir, el devenir del perceptor. La creación de la obra es más la creación de un cuerpo visionario que la composición de formas susceptibles de ser percibidas. Un cuerpo visionario no es capaz de repetir nada pues ha perdido la memoria. Por eso no puede haber obra previa al instante mismo en que se encuentra el danzante y el perceptor. Un cuerpo visionario hace posible la obra al permitir al perceptor con su propio devenir conocer las historias que brillan cuando las gotas explotan en el suelo. La danzante desde sí misma como cuerpo visionario vibra y resuena con la luz y el sonido que surge de la gota que explota. El perceptor puede entonces sin ser el mismo cuerpo visionario construir una historia desde la vibración y el sonido que emergen de la danzante. Aquellos gustosos del lenguaje llaman a esta construcción lenguaje simbólico ya que es el único tipo de voz capaz de articular la acción de un cuerpo visionario carente de memoria y pensamientos con el mundo del sentido y la razón en que habita el perceptor. Para aquellos perceptores plagados de memoria y pensamientos la vía de acercamiento al devenir de la danzante es la creación de un sentido a partir del lenguaje simbólico. Pero este lenguaje simbólico no lo crea la danzante lo crea el perceptor para no caer en el vacío. Tampoco es la danzante quien crea el sentido de la obra sino el pensamiento del perceptor en su intento de aprender el devenir de la danzante. Pero el perceptor tiene también otra posibilidad que es la de detenerse él mismo bajo un árbol observar la huida del pensamiento y desarmar su esqueleto con la caída de las gotas de rocío al punto de ser capaz de entender el sonido discordante del agua y saborear la luz refractada y de venir con el canto de la gota que explota. Es decir el perceptor tiene siempre la posibilidad de crearse un cuerpo visionario y ser él mismo un danzante en su devenir. En este caso no estaremos construyendo una forma susceptible de ser percibida como en la coreografía tampoco estaremos construyendo historias con un lenguaje simbólico. La obra ya no será ni siquiera la creación de un cuerpo visionario al que el espectador pone un sentido. En este caso la obra será la creación de la posibilidad de transmutación del perceptor. Entonces será posible hacer parir al perceptor volverlo un ancestro que habita el paisaje hacerlo correr con piernas de volcán o extender su cuerpo en la sequedad de una laguna. ¿Cómo hacerse un cuerpo visionario? La voluntad de detenerse bajo el árbol surge de un desequilibrio en la descripción habitual del mundo. En algún punto la bailarina se topa con el vacío o con alguna apertura en sí misma que resulta ser inquietante. Si no huye despavorida a refugiarse en las más banales estructuras del sentido se encontrará de pronto frente al abismo y sin saber qué hacer. Ese es el estado ideal para comenzar a trabajar en la creación de un cuerpo visionario. También es el estado ideal para que el perceptor se atreva a devenir él mismo con la danzante. La descripción del mundo al igual que la imagen corporal que nos domina se construye desde la memoria y el pensamiento. Para detener el discurso infinito con que el pensamiento nos captura realizamos una serie de acciones que cultivan el sinsentido y que funcionan como los koanes a la razón es decir hacemos koanes corporales como caminar con un solo pie correr sin que nos vea un observador cuya tarea es no quitar sus ojos de nosotras moverse al ritmo de un pájaro muerto entre otras los koanes corporales son acciones que permiten al cuerpo empezar a romper el control de la raza que la racionalidad tiene sobre el cuerpo. El otro tipo de trabajo que realizamos tiene que ver con la capacidad de transitar por diferentes estados de conciencia y de percepción con la posibilidad de generar nuevas descripciones del mundo en las que el devenir es la forma natural de interactuar con el mundo. Realizamos ejercicios de visualización en diversos entornos comenzando con el cementerio ríos lagos montañas desiertos nos valemos del uso de máscaras y acciones que llevan al cuerpo a experiencias límite que van generando esa capacidad de transitar por diferentes estados de conciencia y generar nuevas percepciones y descripciones del mundo. Buscamos detener el continuum del pensamiento y acceder a nuevas descripciones del mundo lo que permite a la danzante crearse un cuerpo visionario capaz de devenir. Como bailarinas somos hacedoras de hoyos hendiduras y orificios que hagan permeables a danzantes y perceptores. Somos hacedoras de no haceres gotas que buscan romper los cristales del pensamiento y de la percepción. Finalmente la pregunta siempre quedará abierta ¿cómo hacerse un cuerpo visionario? Muchas gracias. ¡Gracias!